¿Qué es la Europa de los pueblos? La Europa silenciada, encerrada, asfixiada y la única Europa que vemos en el mundo es la Europa de los grandes consorcios empresariales, la Europa neoliberal, la Europa de los grandes negociados financieros, la Europa de los mercados y no la Europa del trabajo. Carentes de grandes dilemas, de grandes horizontes y esperanzas, sólo se oye, parafraseando a Montesquieu, sólo se oye el lamentable ruido de las pequeñas ambiciones y de los grandes apetitos. ¿Qué es la Europa de los pueblos? ¿Qué es la democracia válida que sea simplemente un apego aburrido a instituciones fósiles, con las que se cumplen rituales cada tres, cada cuatro o cada cinco años, para elegir a los que vendrán a decidir de mala manera sobre nuestros destinos? ¿Qué es la Europa de los pueblos? ¿Qué es la Europa de los pueblos? ¿Qué es la Europa de los pueblos? Algo ha faltado y algo está faltando a nuestras respuestas, algo está faltando a nuestras propuestas. Permítame de manera modesta hacer cinco sugerencias en esta construcción colectiva del que hacer que asume la izquierda europea. La izquierda europea no puede contentarse con el diagnóstico y la denuncia El diagnóstico y la denuncia sirve para generar indignación moral Y es importante la expansión de la indignación moral Pero no genera voluntad de poder La denuncia no es una voluntad de poder Puede ser la antesana de una voluntad de poder Pero no es la voluntad de poder La izquierda europea, la izquierda mundial A esta vorágine depredadora de naturaleza y de ser humano Destructivo Que lleva adelante el capitalismo contemporáneo Tiene que aparecer con propuestas Con iniciativas La izquierda europea y las izquierdas de todas partes del mundo Tenemos que construir un nuevo sentido común En el fondo la lucha política es una lucha por el sentido común Por el conjunto de juicios y de prejuicios Por la forma en cómo de manera simple La gente, el joven estudiante, el profesional, la vendedora, el trabajador, el obrero Ordena el mundo Ese es el sentido común La concepción del mundo básica Con la que ordenamos la vida cotidiana La manera en cómo valoramos lo justo y lo injusto Lo deseable y lo posible Lo imposible y lo probable Y la izquierda mundial La izquierda europea tiene que luchar por un nuevo sentido común Un nuevo sentido común Progresista, revolucionario Universalista Pero es obligatoriamente Un nuevo sentido común En segundo lugar Necesitamos recuperar Como lo hacía Nuestro primer expositor De manera brillante El concepto de democracia La izquierda siempre ha reivindicado La bandera de la democracia Es nuestra bandera Es la bandera de la justicia De la igualdad De la participación Pero para eso tenemos que desprendernos De la concepción de la democracia Como un hecho meramente institucional ¿La democracia son instituciones? Sí son instituciones Pero es mucho más que institución La democracia es votar cada cuatro o cinco años Sí Pero es mucho más que eso Es elegir el parlamento Sí Pero es mucho más que eso Es respetar las reglas De la alternancia Sí Pero es mucho más que eso Esa es la manera liberal Fosilizada De entender la democracia Con la que a veces quedamos encerrados La democracia son valores Son valores Principios Organizativos Del entendimiento del mundo La tolerancia La pluralidad La libertad de opinión La libertad de asociación Es también Son principios Son valores Pero no son solamente principios y valores Son instituciones Pero no son solamente instituciones La democracia es Práctica La democracia es acción Colectiva La democracia en el fondo Es creciente Participación En la administración De los comunes Que tiene una sociedad Hay democracia Si en lo común que tenemos Los ciudadanos Participamos Si tenemos como un patrimonio común El agua Democracia es participar En la gestión del agua Si tenemos como patrimonio común El idioma La lengua Democracia es la gestión común Del idioma Si tenemos como patrimonio común Los bosques La tierra El conocimiento Democracia es gestión Administración Común Creciente participación común En la gestión del bosque En la gestión del agua En la gestión del aire En la gestión De los recursos naturales Ha de haber democracia Hay democracia En el sentido vivo No fosilizado del término Si la población Y la izquierda Ayuda Participa En una gestión común De los recursos comunes Instituciones Derechos Riquezas Bienれ Segundo Bien да Tiene 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 Gracias.